Así, dame A ver quién quiere bailar una marinera acá La pareja que salga se lleva un 45 cada uno, vamos a ver Así A ver Ramón Pedrito, tampoco Bernardo Herrera, que es eso, cambiar de asiento, no, bailar estoy diciendo Albertito, tampoco Rolando Reyes Así Quiero cantarle a mi tierra Besos de mi inspiración Besos de mi inspiración Y decirle a todo el mundo La quiero de corazón Quiero cantarle a mi tierra En esta tierra linda es donde ha nacido La flor de la canela Carmen florido En esta tierra linda es donde ha nacido Aparte del festejo y la marinera Tenemos resbalosa para que quiera Vamos señora Rosa, la resbalosa Que se dice compadre máximo Bendita sea tu casa y el albañil que la hizo Que por fuera está la gloria y por dentro el paraíso Buena compadre Hermosa peruana Color piel canela Color piel canela Color piel canela Color piel de pícaro Arriba las palmas De la emoción Cuando se baila Cuando se baila Al golpe del cajón Cacarandosa Alegre y caranera Lindo de boca Tu vida marinera Hermosa peruana Más que tú sabés Y que vive el suelo que te vio Vive el suelo que te vio Nacer No hay tierra como esta tierra Como esta tierra que es tierra Cacarandosa Cacarandosa Alegre y caranera Lindo de boca Tu vida marinera Hermosa peruana Más que tú sabés Y que vive el suelo que te vio Vive el suelo que te vio Vive el suelo que te vio Nacer